El ex presidente Carlos Mesa El ex presidente Carlos Mesa En las que se realizaba la actividad ilícita Incautaron 183 máquinas La MIA tendría otros propietarios La Fiscalía de Brasil encontró documentación a nombre de otras personas La situación podría definir el pago de la indemnización de las víctimas Perú juega su clasificación al Mundial Hoy enfrenta a Nueva Zelanda Y de ganar mañana será feriado para todos los peruanos Dinamarca volverá a la cita después de eliminar a Irlanda Blumico hará este domingo Recibirá a Universitario de Sucre desde las 19 horas con 30 minutos Oriente visita a Stronger Guavirá visita a San José Y es por hoy recibe el sábado a Bolívar Reina de la tradición en Guarnes Petrina y Ceballos será coronada este domingo Mañana se realizará el Miss Universitario 2017 Les mostramos a las candidatas Resumen de Noticias